chicas bienvenidas bienvenidos a todos muchas gracias por su apoyo la verdad que los aprecio mucho bueno ahorita quiero compartir con ustedes esta súper oferta que tenemos aquí en saving star para todas aquellas personitas que se están suscribiendo a mi canal muchas gracias las que sean nuevas que estén empezando en esto tengo un vídeo aparte de saving star cómo funciona este esta aplicación que la pueden tener a usarla desde su computadora o también usarla desde su teléfono ok saving star tú por ejemplo los que ya la conocen ya tienen ustedes sus tarjetas de las tiendas participantes ya registradas por ejemplo en mi caso es cbs esta semana tenemos una oferta muy buena que es en la compra de 30 en productos participantes te devuelven una tarjeta de 10 dólares una gift card verdad ustedes pueden elegir la que ustedes gusten ya sea de cbs o ya sea este una tarjeta me parece que es de american express me parece que sí de american express una de itunes y la otra es la de macy's pero pues en lo personal yo prefiero la de cbs porque me sirve a mí para seguir comprando bueno aquí lo que les quiero decir es que pueden aprovechar esta oferta que acaba de aparecer en saving star y ustedes solamente le dan clic para que la puedan activar la mía ya está activada esta oferta expira el 17 de enero del año que viene del 2015 y no importa que no hagan la compra en una sola vez disculpen chicas estaba entrando una llamadita mil disculpas por eso les estaba comentando que pueden hacer múltiples compras no lo tienen que comprar en una sola es de transacción por decirlo así puede ser tienen mucho tiempo de aquí hasta enero así es que si ustedes gustan hacer esta promoción y tomar ventaja de las ofertas que tenemos en las tiendas participantes lo pueden hacer yo en mi caso ya hice la compra y más adelante les voy a mostrar qué fue lo que yo adquirí en la tienda de cbs el día de ayer ya recibí mi tarjeta de regalo de 10 dólares y ahora solamente estoy en espera toma de 2 a 22 días en aparecer a los 10 dólares en la cuenta o ahora sí que los bonos que ustedes están por recibir pero aquí les quiero a ustedes pueden dar clic aquí donde dice ver productos incluidos y ahora mismo este van a ver ustedes los productos que están participando y pues comprar lo que ustedes realmente necesitan o por ejemplo aprovechando pues ya que ya sean los este precios especiales verdad siempre y cuando sea los productos calificantes en este ejemplo tenemos las duracell las baterías duracell los downy unstoppable los duracell copper tap barris también tenemos el down platinum también tenemos los swiffer febris los tiepados que sean de 14 unidades o más grandes en este ejemplo esténse muy atentas o atentos porque el 11 16 tenemos unas ofertas de los tiepados que van a estar otra vez en sale a 394 así es que si ustedes quieren esperar esperar para esta fecha lo pueden hacer está muy bien lo que les quiero decir es que si ustedes quieren aprovechar esta semana también está muy bueno porque los tiepados de 57 unidades están a 14 99 esta semanita ahorita más adelante les voy a explicar eso y de estos febris están en clearance en cbs en precio regular me parece están a 2 con a 4 con 9 419 que son los aromatizantes adhesivos en esos aromatizantes ahorita están en clearance váyanse a ver los que traen por ejemplo el logotipo de otoño o que más o menos los sacaron esos productos como en halloween esos productos están a mitad de precio están a 2 9 pueden comprar dos y tenemos cupón para esos productos así es que ahorita les voy a explicar bueno ya que ustedes activaron esto no se preocupen si ustedes no quieren ir así bien hasta comprar estos productos pueden comprarlos en las como les dije en las tiendas participantes ahorita les voy a enseñar que lo bueno que tiene saving star es que también podemos escanear nuestro recibo por decirlo así que ustedes van a alguna tienda por ejemplo target y no tienen una tarjeta de membresía verdad entonces ustedes aunque compren los productos pueden escanear el recibo y ahí mismo pues se van a dar cuenta que ustedes compraron los productos calificantes compraron la cantidad requerida para recibir esto estos bonos de 10 dólares entonces pues aquí les voy a enseñar cómo se hace ustedes solamente van a dar clic en submit a receipt y aquí les van a aparecer las instrucciones que más adelante de un vídeo para eso entonces ustedes aquí pueden ver las tiendas participantes por ejemplo target le damos clic y ustedes van a entrar solamente el código de barras de este producto calificante ustedes pueden ver que esta oferta de compra 30 te devuelven 10 a califica también para esta tienda y pues ustedes le van a dar clic en enter o submit después de eso les va le van a dar clic a continuar pero eso lo voy a hacer más detallado en otro vídeo y después de que ustedes hagan todo esto solamente tienen que esperar como les digo a que junten sus 30 dólares bueno algo muy importante que les quiero decir y les quiero recordar es que las letras pequeñas de esta oferta dice muy claro que este tienen que ser 30 dólares sin incluir cupones y ninguna otra oferta o ningún otro especial bueno como en ocasiones anteriores yo he visto y me ha pasado que he usado cupones pero aún así ellos me dan crédito por los 30 dólares o por los 20 de acuerdo a la oferta que yo esté haciendo sin importar el uso de cupones esto la verdad que puede variar de tal vez del lugar de donde estén ustedes del área no lo sé ahora sí que a ciencia cierta pero este pues faltaría que yo reciba mi mis 10 dólares o que reciban mis bonos de acuerdo a lo que yo he comprado entonces yo les voy a decir con seguridad si me descontaron el uso de cupones porque si es así pues yo tendría que ir por otros dos productos de febrís para que se completen los 30 dólares ok bueno ya terminando de explicar esto ahora les voy a enseñar a ustedes algo que les quería yo mostrar ahorita les voy a enseñar a ver si tengo por aquí si aquí está mire ustedes pueden ver aquí que yo les estoy explicando el especial si ustedes van y aprovechan esta semana compran dos type de estos de los type pods que están a 14.99 compran dos febrís que son de la versión de otoño que son estos que están en clearance a 2.9 no están en la hilera regular verdad donde están los productos de limpieza aromatizantes búsquenlos en la sección de clearance por favor por si ustedes les pasa que en las tiendas de ustedes tienen que comprar exactamente 30 dólares para que les devuelvan los 10 dólares en GipR, no se preocupen, pueden comprar este dulcecito que ustedes ven aquí que es participante y esos dulcecitos están 88 centavos. Con eso completan la compra de 30 y les devuelven su tarjeta de 10 dólares en ese momento en CVS. Si, por ejemplo, su tienda no importa que lleguen a 29.98 ya en la compra de estos dos Tide y les devuelven la tarjeta, no necesitan comprar el dulce. Ojalá que me puedan entender y esté siendo clara. Bueno, aquí tenemos un cuponcito, les voy a dejar el enlace aquí en la parte de abajo de este video para que puedan imprimir este cuponcito de 2 dólares off en la compra de los Tide Pots. Van a utilizar TOS. Y también tenemos un BOGO que vino en el P&G, perdón, del 1026. Es un BOGO, compras uno y el otro gratis. Así es que ustedes se van a ahorrar lo de un Febreze. Porque, por ejemplo, si a mí no me llegaran a dar los 10 dólares porque todavía me falta y me descontaron porque yo usé cupones y no completé los 30, entonces sigan comprando más productos Febreze, aunque usen el cupón, pero pues aún así se ahorrarán bastante. Después de esto, entonces hará un total de $28.95. Ya con todos esos productos que ustedes ven aquí, te devuelven 10 dólares de una Gip Card más los 10 dólares del Saving Star cuando completes esta oferta. Habrás pagado al final de todo $8.95, que es un súper precio, ¿verdad? Porque ustedes saben que estos productos, pues sí son un poquito, pues no son tan accesibles, ¿verdad? Más que nada, no son tan económicos. Entonces es un súper precio por estos productos. Y si ustedes tienen ECBs, pues van a bajar mucho más. Este precio se podrán ustedes ahorrar, hasta lo podrán hacer como un money maker. Bueno, dicho esto, chicas, voy a seguir con la otra parte del video donde les muestro las compras que yo hice. Espero que les guste. No se olviden comentar, compartir este video, suscribirse y darle like, ¿ok? Cuídense mucho. Bendiciones.